Y como parte de la construcción del puente peatonal que ejecuta el gobierno de Ensenada en las inmediaciones de la delegación del Sausal, este jueves habrá un cierre de la circulación vehicular en la carretera Ensenada-Tijuana en ese tramo. El director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, informó que se tiene previsto que alrededor de las cuatro de la mañana de este día ingresara en sentido contrario por la caseta San Miguel una plataforma con materiales que se emplearán en esta obra. Detalló que la plataforma circularía en reversa por los carriles de orientación de sur a norte, por lo que desde las cuatro de la mañana se cerraría parcialmente la circulación y se habilitaría en doble sentido el cuerpo vial con orientación de norte a sur. Figueroa Tentori precisó que los trabajos de dicho tramo del puente culminarán alrededor de las diez de la mañana y posteriormente la plataforma ingresará al cuerpo vial con orientación de norte a sur, mismo que se cerrará y se habilitará con doble circulación el tramo con orientación de sur a norte. Según lo señalado por el funcionario, se estima que alrededor de las tres de la tarde finalice la instalación de las traves y losas en este tramo para este puente peatonal, por lo que alrededor de las tres de la tarde se espera que se normalice la circulación en este punto carretero. Así que si usted va a viajar a la ciudad de Tijuana, considere esta situación, el tráfico va a estar reducido por lo largo de casi todo este día, así que tome las precauciones pertinentes. También si viene hacia la ciudad de Ensenada por la carretera Tijuana-Ensenada, pues tenga las precauciones y la paciencia necesaria al respecto. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Zona Periodística.